Las bajas temperaturas registradas en la ciudad por el momento, el número de personas atendidas se mantiene estable en el hospital del niño, sin embargo, la mayoría de los infantes que llegan al hospital son por enfermedades en las vías respiratorias. No ha sido muy exagerada realmente en relación a semanas anteriores, a pesar del frío que hemos tenido, de este frente frío número 14, que nos ha, en cierta forma, sorpresa por lo fuerte que ha sido, las temperaturas tan bajas que nos han estado reportando. Y aún así, lógicamente, la prevalencia de la consulta ha sido casi un 85-95% de ellas de problemas respiratorios, dentro de ellas infección de vías respiratorias altas, dentro de otros casos de bronquitis, bronquiolitis o la exacerbación o agudeza más de problemas asmáticos.